seguramente ya se lo retocaron. Oye, sí que a las dos semanas. A las dos semanas. No tendrán por ahí en la casa de los famosos de los frijoles. Saloncito de belleza. Atrás que no vemos y que todos van a que les pinten. Oye, porque Natalia ayer en la en la cena se veía increíble, hace cuenta que iba a mis universo. Es que si el tinte. Que mujer tan guapa. El tinte dura dos semanas. Ajá. Entonces vea, se les debería de notar, ¿no? También cuando van en su. Claro. El survival. Oye, ya llegamos a mil, ¿no? Sí, ya llegamos a mil, por supuesto. Mil setenta y siete. Venga. Son lo máximo para anduleros. Bueno, ahí les va. Ahí les va la nota. Resulta que hoy, de hecho, en la columna de Pepillo Origen, el público que por ahí se han visto a algunos actores. Yo siento que a Pepillo no le autorizaron decir la nota. Porque a veces en las producciones te dicen, mira, suéltalo como rumor. Ajá. Pero ya va ahí algo, ¿no? Entonces. Va a ir calentando. Ajá. Entonces Pepillo, para la nueva producción del Güero Castro, ha dicho que se le ha visto a Eva Sedeño, a Matías Novoa, a Rebeca Jones, a Roberto Ballesteros, a Roberto Blandón. O sea, les ha visto por ahí haciendo casting. Ok. Yo ya tengo, yo ya lo sé. Y se los voy a compartir. ¿Quiénes son los tres protagonistas de esta historia? ¿Quiénes son? Pum. Ok, ahí va. Y es, y la, y la protagonista es una sorpresa en Televisa, ¿eh? Sí, está fuerte la protagonista. Esto es confirmado, ¿eh? O sea, los que nos ven, mi, todos mis, mis compis, blogueros de, de telenovelas, que el otro día lo decía yo, y les decía, de verdad, yo en lo personal me llevo súper bien con muchos de los blogueros de, de telenovelas. Ah, yo los veo a todos, me caen re bien todos. O sea, me llevo bien con Carlos Ochoa, me llevo bien con Edwin de Confesiones de Famosos, me llevo bien con Chema de Noveleando. Son tipazos, o sea, son tipazos. Como que la comunidad telenovelera somos bien así. Ahí si no hay rivalidades. Ajá. Y nos compartimos hasta chismes, ¿eh? Hasta chismes nos compartimos todos, todos juntitos. Entonces, este, ahí les va. Esto es nota confirmada. De verdad, les doy mi palabra que estos son los protagonistas de la nueva versión de tú o nadie. ¡Pum! Bárbara de Regil. Chicharito Tijeras. ¡Pum! Bárbara de Regil en Televisa, el primer protagónico en Televisa. Matías Novoa. Novoa, ¿cómo no? Terminando la herencia, Matías es el protagonista de la nueva telenovela del Cuero Castro. Sí. Y Eva Sedeño, que no va a ser protagonista. Eva Sedeño va a ser o el personaje de la que estaba ahí en Tercer en Discordia o la hermana. No, no, la hermana no, porque la hermana es menor. No, la hermana de él. Ah, ok. La que está casada y que tiene. Ah, no es un personaje tan importante. Entonces, no sabemos cuál es el personaje específico que va a ser Eva Sedeño. La protagonista, que de hecho le da un aire a Patricia Manterola, que ya hizo esta telenovela, es Bárbara de Regil. No será al revés, Eva Sedeño. Se me hace muy pronto para que ya le quiten el protagónico a Eva Sedeño. Así va. ¿En serio? Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Le han dicho al güero Castro, queremos un elenco como el de la desalmada. Y acuérdate que en la desalmada, Marlene Favela no era prota, Marlene Jory no era prota. O sea, ponen actores muy importantes en otros personajes porque le dijeron, queremos algo igual de trancazo que la desalmada. Ok. Entonces, por ahí va. Y me chismearon que al que volvieron a ver en los foros. Acuérdate que van y hacen casting y si no quedan, pues no los vuelves a ver. Si los vuelves a ver a los dos días, tres días, es que quedó. Sí. Volvieron a ver a Diego Amosurrutia. Entonces, no me sorprendería que Diego sea el malo. Que Diego sea el hermano malo. Ya. Ajá, pues como en cuna de lobos, ¿no? Y y Eva Sedeño ya ha sido mala, ¿no? Eh. Eva Sedeño ya empezó de mala. Eva Sedeño, Eva Sedeño, sí, en por amar sin ley, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, aquí se están enterando los protagonistas de la nueva versión de tú o nadie, Acapulco, cuerpo y alma, o o sortilegio, es Bárbara de Regil, Matías Novoa, y Eva Sedeño. Ahí está, se han enterado ustedes a través de este programa. Que vale. Buena nota, ¿no, muchachos? Está buena. A ver, ¿qué dicen? Les gusta a Bárbara de Regil como protagonista en Televisa. A ver, cerremos la encuesta. Vamos a cerrar la encuesta. Vamos a cerrar la encuesta de Laura Boso. No, pobre Rocío, Laura Boso la odia más que a ella misma. Ok. Cuarenta y cuatro por ciento, seguido de ella misma. O sea, se odia a sí misma veintinueve por ciento. Luego sigue Natalia Alcocer, que también hace que ese chisme nomás va a durar lo que dure el programa. Y finalmente a Niurka, que no creo que la odie, pero bueno. Dos mil setenta y cuatro votos. Muchas gracias por sus votos y nos vamos a la segunda hora para analizar lo de Bárbara de Regil, porque también tenemos que hablar de David Cepeda, que pone un alto, pero no solo puso un alto. Famosas salieron a defenderlo. Y por si fuera poco, Araceli Arámbula vuelve a ser de las suyas en Televisa. 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 La historia completa en la siguiente hora. Vámonos. ¡Regresamos!